Acá tenemos un ejercicio en donde nos dan una información de manera verbal. Hay que interpretar geométricamente la situación y mira lo que te están preguntando. Allí tienes tus alternativas, pausa tu video y lo resuelves por ti mismo y ya lo vamos a comparar, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¡Empecemos! Muy bien, muchachos. La pregunta es el lado del cubo que se sumergió dentro del agua. ¿Pero qué fue lo que pasó? Se tiene un recipiente cilíndrico, ¿de acuerdo? Se tiene un recipiente cilíndrico cuya altura es conocida. Se sabe que la altura de ese cilindro, según los datos, es de 60 centímetros. Mira que la distancia que tendríamos de aquí hasta acá sería para nosotros esos 60 centímetros, ¿de acuerdo? Desde acá hasta acá. ¡Listo! Ahora, el radio que tiene el cilindro es de 20 centímetros. Entonces, la distancia que tenemos desde aquí a cualquier punto del borde de ese círculo sería un radio de 20 centímetros, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Se sabe que este recipiente tiene agua, ¿cierto? Tiene agua y la cantidad de agua está a una altura de 40 centímetros. Si esto es 60 y partimos esto entre 3, sería 20, 20 y 20, por aquí aproximadamente. Vamos a aproximar que por acá, ¿ok? Estaría el agua a una altura de 40 centímetros. ¿Sí? Ahora bien, resulta que se sumerge un cubo. ¿Qué pasó cuando se sumergió el cubo? Si todo esto es agua, ahí se me enredó la lengua. Si todo esto es agua, al tú colocar algo dentro de un recipiente, por lógica, eso va a subir. El nivel de agua tiene que subir. Y ahí nos dice, se sumerge y el nivel de agua sube un 25%. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo así que sube un 25%? Mira que aquí involucra aritmética con geometría. Resulta que, básicamente, recuerda que en aritmética vimos que el 25% es la mitad de la mitad. Quiere decir que si antes era 40 centímetros y sube un 25%, implica que, mira, la mitad de 40 es 20, la mitad de 20 es 10. 10 representa el 25% de 40. Por lo tanto, cuando se sumerge ese cubo, ya teniendo el cubo aquí sumergido en nuestro recipiente, ya se colocó el cubito, ¿sí? Que serían 10 centímetros. Es decir, que la distancia que hay desde aquí hasta acá son esos 10 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fue un 25%. ¿Qué están pidiendo? El lado de ese cubo. Y tú dirás, pero ¿cómo sé yo el lado del cubo si al final lo único que sé es que el agua subió una cantidad? Mira, la cantidad de agua que ha subido. Yo coloco el agua así es para que veamos a nivel abstracto nuestro dibujo que eso es agua. Pero dejando el recipiente intacto y el agua quietecita, tú al final aquí tienes, visualízalo así, aquí tú tienes como una especie de cilindro pequeñito como si fuese de agua cuya altura es de 10 centímetros y el radio es el mismo radio del cilindro completo. Es decir, que tienes un radio de 20 centímetros. Resulta que esa cantidad de agua, atención a esto, esa cantidad de agua es lo que le conocen como el volumen desplazado. Cuando tú colocaste este objeto dentro del recipiente, el nivel de agua que se desplazó equivale al volumen del recipiente que tú sumergiste. Por lo tanto, el volumen de este cilindro equivale al volumen del cubo. Quiere decir que si tú calculas de aquí el volumen del cilindro, sabiendo que es el área de la base, que es pi por el radio al cuadrado, por la altura, que es 10, para este ejercicio, porque el envase es cilíndrico, esta información equivale al volumen del cubo, que es el volumen desplazado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque toda la situación se presenta de esa forma. Entonces, si el volumen del cubo es agarrar el lado del cubo y elevarlo a la 3, allí podemos encontrar entonces cuál es el lado del cubo que se sumergió. ¿Me sigues la idea? Ese es el plan de acción. Todos estos análisis para que sepas para dónde vamos. No hemos sacado cuenta de nada. Es, ok, este 10 centímetros es el 25% del agua que se desplazó. Equivale al volumen del cubo. Sacas la cuenta. 10, 10 aquí, ok. Colocas aquí el 20, que es el radio. 20 al cuadrado es 400. Por este 10 daría 4000. Al final tendríamos que el volumen del cilindro, estoy colocando los valores, repito, 20 aquí al cuadrado es 40, 20 al cuadrado es 400, por 10, que es la altura, sería 4000. 4000, y eso nos daría 4000 pi, si quieres centímetros cúbicos, y eso equivale al volumen del cubo. Entonces, básicamente, si el volumen del cubo es el lado a la 3, aquí podríamos concluir que si esto es el lado al cubo, mira que la raíz cúbica de esto, la raíz cúbica, al final sería para nosotros lo que se representaría como el lado de ese cubo. Entonces, se escribe de esta forma. El lado sería la raíz cúbica, porque estamos despejando este cubo que está aquí, de 4000 pi, y eso está en centímetros. Si tú le sacas raíz cúbica, centímetros cúbicos, sale en centímetros solos. Ahora, ¿cómo vamos a sacar esta cuenta? Atención, por favor. 4000 es lo mismo que 4 por 1000, ¿cierto? Mira, aquí, 4000 equivale a 4 por 1000. Si tú le sacas la raíz cúbica a esto, es sacar la raíz cúbica a todo esto. Equivale a sacarle la raíz cúbica al 4 y sacarle la raíz cúbica al 1000. La raíz cúbica de 1000 es 10, porque 10 por 10 por 10 es 1000. Quiere decir que esta cantidad equivale a 10, que haría 10 por raíz cúbica de 4. Conclusión, voy a sustituir aquí 10 por raíz cúbica de 4. Y tú me dirás, pero es que eso tiene un pi todavía ahí dentro. ¿Qué hacemos con ese pi? Déjalo aquí adentro. Es como si colocaras aquí un valor que estaría multiplicando. Es lo mismo que colocarlo aquí afuerita. Por lo tanto, cuando tengamos la raíz cúbica, atención, de 4000 pi, equivale a 10 por la raíz cúbica de 4, que había quedado, ¿te acuerdas? Por el pi que habíamos dicho que hay que dejarlo ahí presente. Conclusión, esto se reescribe diciendo que es un 10 por la raíz cúbica de 4 pi. Y esto está en centímetros. Conclusión, nuevamente, el lado de ese cubo debe ser de esta cantidad. Esto, si le sacas el volumen, equivale al volumen que se desplazó dentro de nuestro recipiente inicial. Entonces, mira que al final es un volumen desplazado. De hecho, así puedes sacar el volumen tuyo. Si tú te sumerges en un recipiente, ¿cuánto volumen tú desplazaste? Y el volumen, si el recipiente es cilíndrico, si es una caja, ese volumen equivale a tu volumen como tal. ¿Sí? Espero que eso haya quedado claro. Mira que al final, el lado equivale entonces a 10 raíz cúbica de 4 pi. Y la respuesta correcta sería la opción A. Chao.